Mágica como un hechizo, hechizo de inspiración Un cuerpo de cierre y rincón, de valle y playa dorada Con piel entero bronceada, ahora con rayos de su sol De correos de la sangre, del mestizo de su pueblo Y su aliento es el perfume, de flores de bello En su corazón herida, la esperanza y la dulzura Era mi que fuera y pura, cual un ven, si se dio Es una patria valiente, que fuerte sigue luchando Tiene manos de artesano y lobos de un promotor Adornada de los males, es de nantes y reposos El picante y de un plato, de tequila y de canto Esto es México, es mi México Con su charro, con su china y su espectador Esto es México, alegría de Dios Un universo de música y color Esto es México, es mi México Un poeta, un convencido, un alegría de Dios Este es México, mexicano soy Doy mi mano y no importa quien la voy ¡Gracias! ¡Gracias!